Eugenio Derbez pasó un angustiante momento en el Mundial de Rusia, mismo que fue capturado por su hijo Vadir. Lo que Eugenio y su hijo pensaron que sería un rato de pura diversión y comedia terminó en todo lo contrario, pues Derbez estuvo a punto de acabar en la cárcel. Vadir y Eugenio Derbez se fueron a Rusia a disfrutar de la pasión mundialista, pero también a hacer de las suyas con los aficionados y con uno que otro conductor. En el vídeo subido a las redes, Vadir reta a su papá interrumpir un programa en vivo, y como buen ganador Eugenio acepta. Padre e hijo se encaminan a un foro y logran burlar la seguridad introduciéndose al de Telemundo. En ese momento, Eugenio interrumpe el programa conducido por Miguel Guruitz y Carlos Hermosillo, quienes fuera de enojarse con el comediante, entraron a su juego. ¿Dónde está Toño de Valdés? Nomás ando de pasada, él no les alcanzó para traer a Ricardo, Peláez. Sin embargo, cuando pensaron haber roto la seguridad sin consecuencias pasó lo inesperado. Un elemento de seguridad rusa entró para llevarse a Eugenio del set, de inmediato los conductores pidieron que se tranquilizara, pues se trataba de un amigo del canal, pero esto no les importó. Eugenio, por su parte, continuó bromeando con los conductores, hasta que un segundo guardia de seguridad entró al set, y en vivo, encabezó una persecución con el comediante a quien terminó sacando cargado. Pensarás que el momento fue actuado, o se trató de una broma, pero, no, fue absolutamente real, Eugenio Derbez fue cargado hasta la salida, su hijo no dejó de grabar el momento. Por si fuera poco, cuando sacaban a Eugenio del estadio, una mexicana lo reconoció y corrió tras él y el guardia para pedirle una foto, situación de la que Badir Derbez se burrió. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el comediante compartió esto en su Twitter. Si nos han estado siguiendo a Badir Derbez, y a mí en redes sociales, saben que hemos estado haciendo retos en Rusia. Este fue antes del partido de Mex. Empezó divertido, pero terminó mal. Los de seguridad no entienden bromas, casi acabo en la cárcel, si ya saben cómo me pongo para que me invitan. ¡Gracias!